El tema de Nuevo Laredo salió hoy en la conferencia mañanera, le preguntaron al presidente López Obrador sobre el video que se difundió ayer y que usted pudo ver aquí con nosotros, un supuesto enfrentamiento entre soldados y hombres armados en Nuevo Laredo hace tres semanas y el presidente dictó sentencia. Al parecer sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir y ya están a punto de ponerse a disposición los responsables. La misma Secretaría de la Defensa está recomendando que se actúe por el presunto delito de ejecución extrajudicial. ¿Ejecución extrajudicial? Bueno, pese a lo dicho en la mañana por el presidente, pues si se revisa todo el material, habría cuando menos dudas antes de hacer esas afirmaciones. Volvimos a ver, a revisar los videos, lo contrastamos con el informe que dio el teniente de infantería, José Luis Martínez, quien estaba a cargo de este grupo de militares. El informe señala que hubo un intento de rescate por parte del grupo criminal y que antes de eso los militares sí habían prestado atención médica a los supuestos delincuentes heridos, lo cual coincide con el video. Si los iban a ejecutar, ¿para qué brindarles atención médica?